Ahora somos siete titanes, peregrinos del amor No sé por qué tiemblan mis manos cada vez que hablamos Cuando nos miramos y se para el tiempo, me cuesta respirar No sé si te ocurre lo mismo, para ti es distinto Cuando nos besamos por primera vez, quiero volverlo a hacer Volver a estar en tus brazos y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos, y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir, que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Te acercas y me das la mano y no disimulamos Cuando pasa gente por nuestro rincón, empiezo a estar mejor Te ríes y cuando me besas todo me da vueltas Es cuando despiertas algo en mi interior Supongo que es amor Volver a estar en tus brazos y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos, y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir, que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y en este mundo de los dos, no existe nadie alrededor Que pueda romper nuestro amor Que se detenga este momento, que es solo mío y solo nuestro Tú no me sueltes, amame Volver a estar en tus brazos y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos, y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir, que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Llueve y está mojada la carretera Que largo es el camino, que larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Que noche, que silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino, y están durmiendo Los pueblos del camino, y están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en ella Sigo en la carretera buscándote El ruido de camiones acelerando Al final del camino, te encontraré Y aceleré Los bares a estas horas, están cerrando En la carretera buscándote Oteles de parejas, siempre esperando Un tren me cruza el paso Un tren me cruza el paso, es largo y lento Un tren me cruza el paso Me comen la cabeza, los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Pensando en ella Al final del camino, te encontraré Y aceleré Y aceleré Pensando, imaginando Mi duda aumenta Me salgo Me salgo de una curva, sin darme cuenta La aguja marca Ciento cuarenta Sigo en la carretera buscándote Al final del camino, te encontraré Y aceleré Y aceleré Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos, pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Llueve y está mojada la carretera Me estoy quedando solo, sin gasolina Llueve y está mojada la carretera Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos de sus ojeras Llueve y está mojada la carretera 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 Más no poder hoy se llena de sombras mis días sin ver Me dan ganas de gritar, no aguanto más Vivir así es salir, es morir Me dan ganas de gritar, no aguanto más El sol de gris se pinta así, no estás aquí Más de media, nuestra casa discográfica Presenta a los cinco titanes Desde la domina región de Chile Peregrinos Téremol, Téremol Ánimo a mi gente Y esto dice Se ha vuelto costumbre verte cada rincón Aún siento tus manos sosteniendo este amor Dime amor, ¿por qué fue que todo acabó? Y el sol hoy no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, lo sé Ay, ay, ay corazón, ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan a más no poder hoy se llenan de sombras mis días sin ver Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así, no estás aquí Te agradecemos a toda la gente Del norte, centro y sur de nuestro país Porque seguimos entregando los éxitos Que a ti te gusta bailar Solo cinco vitales Solo cinco vitales Pelininos Del amor, del amor, del amor Me dan ganas de gritar No aguanto más Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así, no estás aquí Tres de la mañana, bocado, dulce, café Fría madrugada y aquí solo otra vez Ya cuando el sol apague la noche Me vestiré, me llevaré este silencio De tu respiración, de tu amor Que se duerme mirando a otro lado Ay, de fresco quisiera olvidarte Quisiera, ojalá demasiado Ah, dime por qué, dime por qué Ah, dime por qué, dime por qué Dime por qué Unas horas conmigo, otro instante con él Luego vuelves llorando, no te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor, ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba Dime por qué, dime por qué Ah, solo dime por qué Vacías las calles, despiertan conmigo Más que un gran amor, perdiste un amigo Las flores se secan Las cartas se queman Los besos se cambian Estoy siempre en mi cama Sentada, has llorado Tal vez demasiado Unas horas conmigo, otro instante con él Luego vuelves llorando, no te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor, ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba Oye amor, tu conciencia no está Tu perfume ni tu sinceridad Tu dulzura, tu reloj, ya no está Ya no eres tú la mujer que yo amaba Dime por qué, dime por qué Solo dime por qué, dime por qué Dime por qué, dime por qué Y dime por qué ¡Dime por qué, dime por qué! ¡Dime por qué! ¡Gracias! ¡Gracias! Si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré y aceleré Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Y aceleré Y aceleré Pensando y imaginando Mi duda aumenta Mi duda aumenta Mi duda aumenta Y aceleré Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos pensando en ella Perdido en ella Perdido entre la duda y la neblina Perdido entre la duda y la neblina Perdido entre la duda y la neblina Y yo sintiendo celos de sus ojeras Llueve y está mojada la carretera No sé si está con otro si yo supiera Llueve y está mojada la carretera Es noche y en silencio De larga espera Ahora somos Siete Titanes Peregrinos Del amor No sé por qué tiemblan mis manos Cada vez que hablamos Cuando nos miramos Y se para el tiempo Me cuesta respirar No sé si te ocurre lo mismo Para ti es distinto Cuando nos besamos Por primera vez Quiero volverlo a hacer Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Te acercas y me das la mano Y no disimulamos Cuando pasa gente por nuestro rincón Empiezo a estar mejor Te ríes Te ríes y cuando me besas Todo me da vueltas Es cuando despiertas Algo en mi interior Supongo que es amor Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí Y no quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y en este mundo de los dos No existe nadie alrededor Que pueda romper nuestro amor Que se detenga este momento Que es solo mío y solo nuestro Tú no me sueltes, ámame Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí Y no quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y para que te vuelvas a enamorar Y con la misma calidad de siempre Estos son Pelegrinos Del amor Del amor Como, 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 dice Son cinco titanes Del amor Tres de la mañana Boca luz y un café Fría madrugada Y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón Masoquista y sin fe Ya es solo y no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño No sé Ay, 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 corazón Ya no vas a volver A mis trazos Que te extrañan A más tu poder Hoy se llenan Descobran mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así Tú estás aquí Más de media Nuestra casa discográfica Presenta A los cinco titanes Desde la doblina región de Chile Peregrinos Del amor Del amor ¡Ánimo a mi gente! Y esto dice Se ha vuelto costumbre Verte cada rincón Aún siento tus manos Sosteniendo este amor Dime amor Porque fue Que todo acabó Y el sol hoy no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño No lo sé Ay, ay, ay Corazón Ya no vas a volver A mi brazos Que te extrañan A más No poder Hoy se llenan Descobran mis días sin fe Me dan ganas De gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Es morir Es morir Me dan ganas De gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así No estás aquí Te agradecemos Te agradecemos A toda la gente Del norte, centro y sur De nuestro país Porque seguimos Entregando los éxitos Que a ti te gusta bailar Solo cinco Solo cinco vitales No aguanto más No aguanto más No aguanto más El sol de gris Se pinta así No estás aquí Tres de la mañana Bocados sin café Fría madrugada Y aquí solo Otra vez Otra vez Otra vez Me vestiré Me vestiré ¿Por qué? Dime por qué Dime por qué Dime por qué Unas horas conmigo Otro instante con él Luego vuelves llorando Todo no te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor Ya no ríes igual Ya no vistes Ya no hablas igual No caminas No piensas igual Ya no eres tú La mujer que yo amaba Dime por qué Dime por qué Solo dime por qué Dime por qué Vacías las calles Despiertan conmigo Más que un gran amor Perdiste un amigo Las flores se secan Las cartas se queman Los besos se cambian Estoy siempre en mi cama Sentada Llorando Tal vez demasiado Unas horas conmigo Otro instante con él Luego vuelves llorando No te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor Ya no ríes igual Ya no vistes Ya no hablas igual No caminas No piensas igual Ya no eres tú La mujer que yo amaba Oye amor Tu conciencia no está Tu perfume Ni tu sinceridad Tu dulzura Tu reloj Ya no está Ya no eres tú La mujer que yo amaba Dime por qué Dime por qué Solo dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Y nos mata Dime por qué Llueve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Sigo en la carretera buscándote Y acelero Y acelero Pensando y imaginando Mi duda aumenta Me salgo en la carretera Me salgo de una curva Me salgo de una curva Sin darme cuenta La aguja marca 140 140 140 Sigo en la carretera buscándote Sigo en la carretera buscándote Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Y acelero Llueve y está mojada Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Me estoy quedando solo sin gasolina Llueve y está mojada la carretera Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos de sus ojeras Llueve y está mojada la carretera No sé si está con otro si yo supiera Llueve y está mojada la carretera Llueve y está mojada la carretera Es noche y en silencio de larga espera Ahora somos siete titanes peregrinos del amor No sé por qué tiemblan mis manos cada vez que hablamos Cuando nos miramos y se para el tiempo Me cuesta respirar No sé si te ocurre lo mismo Para ti es distinto Cuando nos besamos por primera vez Quiero volverlo a hacer Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y seguimos con el mismo estilo de siempre ¡Untra vez! Te acercas y me das la mano Y no disimulamos Cuando pasa gente por nuestro rincón Empiezo a estar mejor Te ríes y cuando me besas Todo me da vueltas Es cuando despiertas algo en mi interior Supongo que es amor Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí No quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y en este mundo de los dos No existe nadie alrededor Que pueda romper nuestro amor Que se detenga este momento Que es solo mío y solo nuestro Tú no me sueltes, ámame ¡Vale! Volver a estar en tus brazos Y sentir cerca tu respirar Mientras me acaricias por la espalda Y mi cuerpo va pidiendo más Y te miro y tú cierras los ojos Y yo solo quiero estar aquí Y no quiero dejar de sentir Que mis labios quieren descubrir Cada centímetro de ti Y para que te vuelvas a enamorar Y con la misma calidad de siempre Tres de la mañana Tres de la mañana, bócalos y un café Fría madrugada Fría madrugada y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón Masoquista y sin fe Ya es solo y no viene Ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, no sé Ay, 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 corazón Ya no vas a volver A mis trazos Que te extrañan a más Tu poder hoy se llena Descobran mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es salir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Master Media Nuestra casa discográfica Presenta A los cinco titanes Desde la domina región de Chile Peregrinos Tenemos Tenemos ¡Ánimo a mi gente! Y esto dice Se ha vuelto costumbre verte cada rincón Aún siento tus manos sosteniendo este amor Dime amor porque fue que todo acabó Y el sol hoy no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, lo sé Ay, 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 corazón Ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan a más Tu poder hoy se llenan de sombras Mis días sin fe Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Te agradecemos a toda la gente Del norte, centro y sur de nuestro país Porque seguimos entregando los éxitos Que a ti te gusta bailar Solo cinco vitales ¡Peregrinos! ¡Del amor! ¡Del amor! ¡Del amor! ¡Del amor! Me dan ganas de gritar No aguanto más Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí más Tres de la mañana, poca luz y café Fría madrugada y aquí solo otra vez Ya cuando el sol apague la noche Me vestiré, me llevaré este silencio De tu respiración De tu respiración, de tu amor Que se duerme mirando a otro lado Aire fresco quisiera olvidarte Quisiera, ojalá demasiado ¡Ah! ¡Ah! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! ¡Ah! ¡Dime por qué! ¡Ah! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! Unas horas conmigo Otro instante con él Luego vuelves llorando No te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor, ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba ¡Ah! ¡Dime por qué! «Dime por qué!» ¡Dime por qué! Solo dime por qué, ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! Las flores se secan, las cartas se queman, los besos se cambian Es diciembre en mi cama, sentada, has llorado, tal vez demasiado Unas horas conmigo, otro instante con él, luego vuelves llorando, no te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor, ya no ríes igual, ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual, ya no eres tú la mujer que yo amaba Oye amor, tu conciencia no está, tu perfume ni tu sinceridad Tu dulzura, tu reloj, ya no está, ya no eres tú la mujer que yo amaba Dime por qué, dime por qué Solo dime por qué, dime por qué 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.